El canal estuvo cuatro años fuera del aire, ahorita ya estamos retomando ese proyecto y está funcionando por el canal de YouTube de Coravision, que es el nombre del canal como tal. Próximamente, en el mes de marzo, estamos esperando unas remodelaciones que se están haciendo unos ajustes para lanzar el canal y la idea es que sea el canal local de San Antonio de Prado. La idea es llegarle a más de 3 mil personas que hacen parte de una parrilla, de una parabólica del sector y la idea es poder interactuar con las personas, entregarles contenidos sociales, culturales. La reactivación de nuestro canal comunitario es que contaremos con el apoyo de los negocios más importantes del corregimiento, dándoles una participación activa. Inicialmente, estamos grabando un programa que se llama trucos para un mejor vivir, donde se le va a dar como tips a la gente de cosas varias, se habla de mascotas, se habla de cosas pues para la casa, temas de interés general. Hay otro programa de música, que queremos como trabajar diferentes géneros para que haya mayor cobertura, poder llegarle a más personas. Estamos también en mente con un programa que ya tenemos todo el desarrollo de la propuesta, un programa de gastronomía, un programa que se va a llamar Gastronomía en Casa, el arte del buen comer. La idea, por ejemplo, de ese programa es llegarle a las amas de casa y enseñarles a hacer comidas ricas sin un presupuesto muy alto y donde un chef de la misma comunidad va a ser el que les va a enseñar a preparar la receta, aparte de que se va a grabar en las cocinas de las señoras del mismo corregimiento. Tenemos otro programa que es como más turístico para visitar lugares de la ciudad de Medellín, obviamente también lugares de San Antonio Prado, que es un lugar interesante para visitar. Entonces tenemos varios proyectos. La idea es que nos articulemos constantemente para transmitir en vivo y en directo la mayor cantidad de eventos importantes para la comunidad, sobre todo temas culturales, temas sociales, todo esto, porque llegarle a un corregimiento a veces no es fácil de ir de forma directa. Entonces toca utilizar diferentes medios para poderle llegar a mayor cantidad de personas. Podemos llegar mucho más fácil a las personas del corregimiento, aportándoles la información que crean ellos necesaria y además con eso también podremos innovar y darnos a conocer de una mejor forma el corregimiento. La gente es muy digital hoy en día, no quiere decir que se vaya a olvidar ese público al cual no se le llega digitalmente, las personas mayores. Entonces tiene uno que tener como varias plataformas y varias maneras de llegarle al público. Lo importante y lo que sí hemos encontrado es que la gente es muy digital y le gustan mucho los contenidos líquidos rápidos. Entonces estamos tratando de generar contenidos porque el canal está el canal digital y seguirá siendo el canal digital. y el canal normal, sí, el análogo como tal, donde vamos a transmitir más contenido, pero en el digital deben ser contenidos muy rápidos. Tenemos en mente con varios personajes de acá del territorio, personas que les gusta y les apasiona el tema audiovisual y también actores desarrollar una película. Tenemos una idea muy grande de llegar a desarrollar una película en San Antonio de Prado, aprovechando todos los talentos y los equipos con los que se cuenta que ya tenemos, digamos, la infraestructura, tenemos la gente, lo que nos falta es tener la idea, desarrollar más esa idea.